Que dejen de sonar la música Miren, el espejo ¡Oye, Tresla! Yo quiero nena, 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 que vayamos a bailar Y quiero nena, 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 que nunca me dejes de amar Vamos corriendo que se hace tarde y la noche está por llegar Ya la danza de los vampiros va a comenzar Yo quiero nena, 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 que vayamos a bailar Y quiero nena, 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 que nunca me dejes de amar En el espejo de gran salón, su imagen nunca se reflejó Porque la danza de los vampiros ya comenzó ¡Vamos, nena, 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 que vayamos a bailar Y quiero nena, 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 que nunca me dejes de amar Vamos corriendo que se hace tarde y la noche está por llegar Y ya la danza de los vampiros va a comenzar Yo quiero nena, 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 que vayamos a bailar Y quiero nena, 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 que nunca me dejes de amar Y ya la danza de los vampiros ya comenzó En el espejo de gran salón, su imagen nunca se reflejó Porque la danza de los vampiros ya comenzó Porque la danza de los vampiros ya comenzó Porque la danza de los vampiros ya comenzó Porque la danza de los vampiros se terminó ¡Vala! Pepe, lástima que no lo pueda compartir